De chico me crié con los hijos y con los sobrinos y con toda la familia de los lanuses, que ustedes, si son de la zona, sabrán que tenía estancia acá, a 300 metros de acá, de donde estábamos nosotros parados. Y cuando tenía 15, 16 años me iba con ellos en noviembre, diciembre, y andaba a caballo, le enseñaba a andar a caballo, andaba a caballo con ellos, y siempre me decía Alejandro, para mí era Alejandro, no era el presidente, en ese momento tampoco era presidente, me decía, cuando tengas 18 años te llevo a la custodia mía. Yo decía, que cuando tenga yo 18 años que se va a acordar de mí. Y sí, cuando cumplí los 18 años llegó una carta de Junín, porque pertenece al distrito Junín, y que me presentara, que estaba pedido por el Colegio Militar de la Nación. Y fui, hice la instrucción en el Colegio Militar de la Nación, y quedé custodio de Lanuse. Y bueno, y ahí seguí, Lanuse se fue, y seguí, 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 y bueno, lo que menos pensé que iba a terminar con Perón, va con Isabel, terminé. Y terminé cuando, tres días antes del golpe de Estado, que medianamente, como ellos medianamente sabían que algo iba a pasar, me dijeron que me tenía que ir y me vine, y bueno, y ahí se terminó. A mí, personalmente, me tocó acompañarlo dos veces cuando cenó con Balvin. Fue en el Jardín Botánico, cenó dos veces con Balvin, me tocó acompañarlo. También era una persona recontra sencilla, me acuerdo, como si lo estuviera viendo, porque a uno le llamaba la atención como le llamaría la atención cualquiera, ver si le gusta el fobo a la Maradona o a Messi, o así, algo así. Sí, pero eran personas normales y muy sencillas, cualquiera de los dos. Bueno, cenábamos o almorzábamos, según si era sábado o domingo, almorzábamos también. Dos custodios con ellos, y uno en la ventana y uno en la puerta, de los custodios personales de él. Después los otros 44 estaban en la quinta, repartidos en la quinta. Y dice, qué lorcito lindo este, che, me dice, te da ganas de comer un asado. Ya teníamos más confianza, era unos cuantos meses que estábamos juntos. Sí, le digo, general, ¿y esto no es un asado? Ah, ¿dónde te criaste vos? me dice. Y le digo, yo en el campo. Entonces le expliqué, y dice, ¿y cómo hacen un asado allá? Y lo hacemos en el suelo, mi padre o cualquiera de nosotros en el suelo, y lo agarramos con el pan, y cortamos y comemos. Ah, ese es asado, dice, asado al pan. Esto es una porquería, porque tenía una parrillita de losa con unos carbones abajo y unos cuantos pedacitos y lo servía hermoso. Y le digo, general, si esto es una porquería, también esto es una porquería. Había unos miñoncitos arriba de la mesa. No, acá todo es una porquería, dice, no, como cuando yo me crié. Y le digo, en mi pueblo todavía se come el asado, como dice usted, en el suelo. Lo agarramos con el pan en la parrilla y lo cortamos y lo comemos. Ah, dice, le digo, y se me dio por decirle. Le digo, allá todavía hacen pan al horno de barro grande, con una pala, así, bueno, como se hace el pan. Y se hace galleta. Y entonces se agarraba la cabeza y me dice, ay, galleta, yo de que vine de la chacra nunca más comí galleta y con lo viejo que estoy me voy a morir sin volver a comer galleta. Entonces le digo, no, si un día yo voy a ver mi familia, si usted quiere yo le traigo. ¿En serio? Me dice, sí. Bueno, dice, cuando vaya, dice, trae, dice, que nos comemos un asado en olivo. Cuando vine acá a pasear, que venía en el tren, en ese momento venía el tren, y le dije al panadero, a Pino, se llamaba Pino el panadero, que hicieras siete, ocho galletas bien grandes fuera de la medida y que me cobrara lo que sea, que eran para el presidente de la república, y le conté esto que te estoy contando a vos. No me podía creer, me decía, no, ¿cómo le voy a hacer galleta al presidente de la república? Y me cayó, pero sí, Pino, hágale, que bueno, le conté la historia medianamente lo que te dije a vos. Y dice, hágale, le digo que quiere comer un asado, tiene un antojo. Bueno, y me hizo ocho galletas grandes fuera de la medida en lo común y las puse en una bolsa de esas que viene la harina y la llevé. Y cuando llegué allá, decía, galleta, yo creí que me iba a morir con el antojo de volver a comer galleta. Nos comimos un asado en olivo con galleta de Beruti. Era como que pronosticaba cosas que iban a suceder y que uno no las veía. Yo no, 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 qué sé yo. Como que eso que decíamos que nosotros íbamos a seguir, cada vez íbamos a perder más derechos y que íbamos a terminar trabajando por la comida. Bueno, no trabajamos por la comida, pero derechos cada vez perdemos más. Ahora, sí hay cosas que se adelantan un montón, como la televisión, los celulares, todo eso, pero la gente no vive bien como antes. Yo veo en el negocio. Viene, antes venía y decía, dame un kilo de esto, dos kilos de esto, tres kilos de esto, era un movimiento continuamente. Ahora viene y le dice, vendeme una zanahoria, vendeme una cebolla, dame, eso a veces, no sé si causa risa o tristeza, vendeme una zanahoria, vendeme una zanahoria, vendeme una zanahoria,